En 1996, soltó un trallazo desde unos 55 metros y venció a Carlos Prono. Aquel golazo catapultó al estrellato a Martín Castro, volante, defensa y hasta delantero que militó en Real España, Broncos e Independiente. ¿Pero qué es de aquel enorme futbolista que tenía futuro pero que poco a poco se fue desvaneciendo? Bueno, ahora este exjugador pasa sus días en una ciudad donde abundan los grandes edificios. Donde la temperatura mínima es de 38 grados centígrados pero donde las bellas chicas y hermosas playas abundan. Los días no son normales para Martín Castro, esos los pasa trabajando duro. La reparación y restauración de ventanas de grandes edificios es el quehacer diario. Aunque cuenta chistes con sus amigos, barotea, bromea y sonríe, la soledad muchas veces lo embarca. Con sus aleros, como él los llama, trabaja desde hace 7 años pero se le ha agregado un nicaragüense con quien 6 meses lleva compartiendo labores. En esta entrevista Martín se sinceró, habló como nunca y reveló detalles inéditos de su vida. Y como ha sabido sobrellevar la soledad y la tristeza que muchas veces lo embarca por estar lejos de su familia. La primera impresión que da es que a pesar del sufrimiento o del dolor que sienta por no tener a su esposa, a su madre y a sus dos hijas a su lado, siempre luce sonriente. Sus recuerdos por el paso del fútbol los repasa con simple y sencillas palabras. Amistad. ¿Tu mejor recuerdo de tu paso por el fútbol? Las amistades, muchos amigos, muchos amigos que uno lleva en el corazón y eso es creo que lo más importante. El lado jocoso de la vida de Martín no lo dejó de revelar, es más, lo contó con un orgullo digno de admirar. Yo creo que es la mejor, no me da vergüenza contarlo, que para mi clausura salí guapo, camisa blanca, corbatín café, pantalón café y descalzo, con las uñas levantadas, claro. Mencionaste que aprendiste a pegarle con la pierna izquierda porque tenía las uñas levantadas del pie derecho. Tenía la uña levantada del pie derecho, la uña del dedo gordo y siempre recuerdo a mi maestro de la escuela, que era el que nos daba preparación física, el profesor Enrique. Y me dijo, si le puedes pegar con la derecha, puedes pegarle con la izquierda, desde ahí. Las dificultades que ha tenido que pasar en Estados Unidos no han sido fáciles, pero las ha sabido sortear gracias al apoyo de su familia y del Dios Todopoderoso. Lo más duro es quedarse sin trabajo, nunca me he quedado en la calle, lo más duro es quedarse sin trabajo y no tener dinero para buscar los alimentos. Para terminar este trayecto por Miami Beach, donde Martín Castro pasa sus horas, minutos y segundos, este se acordó de las cuatro mujeres más importantes de su vida. Una para mi mamá, que Petrona sabe que la amo mucho, para mi esposa Claudia Dolmo, que sabe que la amo mucho, y para mis hijas Ashley y Andrea, que no dejo de pensar en ellas ni un solo segundo. Que quisiera estar con ellas para abrazarlas, llegar a mi casa y poder abrazarlas todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.